Vamos a ver, lo que les vamos a ofrecer ahora es una imagen deplorable de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ayer nos mandaban un vídeo sobre la réplica de la carabela La Niña 3, que está instalada, estaba instalado, en los alrededores del parque de Santa Catalina. Nos mandaba un hombre preocupado por la imagen que estamos dando como ciudad, como esperpento de ciudad dirigida por el hasta ahora alcalde Augusto de Iguusto Hidalgo, que ha destrozado la ciudad, que ha destrozado la ciudad. La imagen es esta. Un símbolo de nuestra ciudad en un sitio emblemático, en un estado lamentable, en lo que es más triste todavía. Es que, hasta el otro día se veía como que están viviendo en esto. Mantenimiento cero, destrozado. Una imagen terrible que damos al turismo que llega aquí, en crucero. Esto está como si hubiera participado en una guerra. Igual, igual, lamentable, así es como llega a la ciudad, de manos de este pacto comunista, socialista, las Palmas de Gran Canaria. Ahí lo tienen. Esto era ayer. Ayer. Ya han visto ustedes como algo que es un símbolo de la ciudad también, que es algo que tendríamos que cuidar, está en los alrededores del parque Santa Catalina, el Museo Hélder, el muelle de crucero. Y el ayuntamiento no ha mantenido ese símbolo de la ciudad. Han visto cómo estaba, ¿verdad? Cómo estaba. Porque, ¿qué pasó? Hoy, justamente, ha pasado esto. Gracias. La desafección de este ayuntamiento por la ciudad, este ayuntamiento que está gobernado hasta este instante Por el Partido Socialista, por Nuevo Canaria y por Podemos A estos tres hay que echarlos a patadas del ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria Como se les ocurra votar a estos inútiles, estaremos perdidos cuatro años más Y ojito, que Carolina Darias es peor que Augusto de Gusto Hidalgo Porque Carolina Darias además ha ocultado todos los contratos que hizo el ministro Illa Su antecesor en el Ministerio de Sanidad, fraudulentos con empresas indesistentes Y que se tiraron millones a la basura en la compra de material durante la pandemia Eso lo está ocultando Carolina Darias todavía hoy en día Por lo tanto, del Partido Socialista no hay que esperar nada Salvoiterlo a la calle de una jodida vez